Muy bien, vamos entonces a Retomar este caso Dice establecer la tasa de interés capitalizable mensualmente Que fue pagada por un capital de 5 mil Y que permaneció invertido durante 15 años Al final de los cuales se retiraron los 18 mil 1180 En este caso estábamos buscando la tasa de interés Pero, pero, ojo con esto Lo estábamos haciendo bajo el sistema del interés impuesto No la fórmula de la del mundo No esperan 5 mil de principal 15 años en el tiempo 18 mil 1260 de interés Se retiraron al final Y la capitalización que era mensual Y nos preguntaban que tasa de interés ¿Verdad? Fue la que fue pagada hacia ese capital Entonces la fórmula acá está bien La fórmula que usamos es la de la tasa en función del descompuesto Y sustituimos estos valores con la capitalización ¿Verdad? Porque la fórmula dice J es igual a M Entre corchetes Tenemos I paréntesis I partido P más 1 I 1 dividido M por N menos 1 Y es así como planteamos acá La forma ¿Verdad? Tenemos los 12 que es las capitalizaciones Entre el corchete y los paréntesis Tenemos 18 mil 280 dividido 5 mil más 1 Eso elevado a 1 dividido 180 Vamos a multiplicar 15 por 12 ¿Verdad? Y menos 1 Cuando hicimos esta parte Acá Este Ven Yo lo que hice fue Dividir 1 punto O perdón 1 dividido 180 Para que me dé un factor ¿Verdad? Luego vamos a resolver lo de los paréntesis Y En este caso tenemos Los 18 mil 280 Dividido 5 mil más 1 Elevado a 0.0055 Menos 1 Aquí es donde ya Ya convertimos Porque lo que pasó En el ejercicio En la anterior clase Fue que No No me aplicó directamente Esta función De De división Para sacar el factor Y con este factor Multiplicando Por 12 Ya hicimos Lo que estaba dentro Del paréntesis Luego fuera del paréntesis ¿Verdad? Y nos queda Un Nos queda un Una fracción de número Y esa la multiplicamos Por 12 Acá Entonces como ven El cuadrito azul Con El cuadrito Rojo Al multiplicarlo Me da la tasa de interés Pero esa tasa de interés Yo la tengo que Convertir A Un número entero ¿Verdad? Y así es como nos quedó El ejercicio A ustedes les aparece 10.29 Pero es por la aproximación Como ven aquí A la hora de presentar El resultado ¿Verdad? Debe ser aproximado Ya que pasa Que es mayor Que Que 5 El número Siguiente Que corresponde Hasta ahí Habíamos Llegado Con esta Parte del ejercicio Que quedaba Incompleto Luego el ejercicio 5 Que es el que nos tocaría Ahorita ¿Verdad? Así es Licenciado Si no hay preguntas Con el anterior Pues Claro Como lo hicimos ¿Verdad? En el ejercicio 5 Si fuera tan amable Ayúdenme Para que a la hora De explicar Acá Vaya a tomar La nota Sí Hace 6 años Se apertura Una cuenta De ahorro Con 80.000 Quetzales El banco Reconoció Durante los primeros Dos años El 18% Anual De interés Capitalizable Trimestralmente En los siguientes Dos años 18% Anual Con capitalización Cada 4 meses Y en los últimos Dos años El 18% Anual Con capitalización Cada 6 meses Hoy Se retira Lo acumulado Para el pago De una maquinaria Con precio De contado De 215.000 ¿Cuánto Sobra O falta Para el pago De la maquinaria? Muy bien Como dije En la última clase Que tuvimos Son de los ejercicios Que nosotros Denominamos Como casos Especiales En este caso En este caso Como ustedes ven Hay una variante Que va a ir cambiando El pedido de capitalización Los años Permanecen De la misma manera Distribuidos La tasa La tasa de interés La tasa de interés Es la misma Pero la capitalización Va a variar Y aquí es donde Se va a cumplir Lo que yo les digo ¿Qué pasa? Este ejercicio Podría ser uno De los ejercicios Que usted va a subir ¿Verdad? Y aquí hay dos formas De revisar Por eso Con anticipación Pues Yo les digo ¿Cuál es nuestra forma A la hora de revisar Un ejercicio? Este ejercicio Va a ser una Pregunta Le llaman ahí ¿Verdad? La pregunta Número 5 ¿Verdad? Y en esa pregunta Número 5 Está Este es su problema Lógicamente Usted elegirá La forma De poder realizarlo Si lo quiere hacer Con la gráfica Todo depende De lo que usted Consigue hacer Para poder resolver El problema Pero nosotros La obligación Es darle a ustedes Cómo se Cómo se expresa Gráficamente Este problema ¿Verdad? Entonces vamos a A irnos a los casos Especiales Eso está en las fórmulas Si ustedes pueden Regresar a su hojita Inicial Donde están todas las fórmulas Que yo les envié Va a aparecer Este caso Y este caso Es Cuando varía El periodo De capitalización ¿Verdad? Por lo tanto Tenemos que hacer De la fórmula general Está aquí Marcada ahorita ¿Verdad? De esta fórmula General Podríamos decir Nosotros Se desprende Las que vamos A realizar O ver ¿Verdad? Entonces Vamos a graficar Primero Los primeros dos años A una tasa de interés De 16% Capitalizable Primestralmente La otra Cuatrimestralmente Y los otros Últimos dos años Primestralmente Ahí tenemos El componente ¿Cuál es la fórmula General? Esta que marqué En naranja Esa es la fórmula general Que les va a aparecer A todos En sus fórmulas Pero el agregado ¿Verdad? Porque Si gustan ustedes Ahora Están ahí Con sus ejercicios ¿Verdad? Pueden Ponerlo como Un caso especial De la tasa de interés Para el siguiente año Ya no tengo que copiar P Sino que solo El componente De la tasa de interés ¿Verdad? Igual va a ser Con este otro Entonces ya tenemos Dos componentes más Más Y de la fórmula general Y acá Como ven Hasta Vamos a ver El El modelo Que nosotros Que le dimos aquí Lo voy a poner aquí De esta manera Para que Para que quede Marcado Debajo De la De la Gráfica ¿Verdad? Entonces acá tenemos El componente De la fórmula Fíjense que esta es una fórmula Compuesta Compuesta Porque Aquí vamos a tener Periodos Completos Tanto De Años ¿Verdad? Que son Que son años Completos Con una tasa Pero con su capital O sea Diferente Ahora nos vamos A hablar Al ordenamiento De los datos ¿Qué va a pasar Con el ordenamiento De los datos? Pues bueno En este caso El ordenamiento De los datos Es por cada Evento Que se dio Durante esos seis años En los primeros dos años Tenemos 80 mil Como Como la Cuenta de ahorro En los dos años Que sería el tiempo La tasa De interés Sía siendo El 18% Pero Capitalizable Tremestralmente ¿Qué nos están pidiendo? Cuanto acumuló Entonces aquí vamos Por años ¿Verdad? Los primeros dos años En los segundos Dos años más Tenemos la misma Tasa de interés Que es el 18% Y también tenemos La capitalización Que es Cuatrimestral ¿Verdad? Luego tenemos El número De años Para el último Con la misma Tasa de interés Y además Con la capitalización Se extraje Tengo varios Ahí para 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 Aunque Aunque no Lo voy a estar Haciendo ya Porque Todo el mundo Voy a estar Entrando Muy bien Entonces Cumplido con La Explicación De los datos Que nos está Llevando a Poder realizar Este ejercicio Y poderlo Completar Para que Al final Tengamos el desarrollo De la fórmula Y esta es una Fórmula compuesta Entonces Vamos a poner En principio Vamos a sustituir La P Por lo que También te sale ¿Verdad? Y luego Vamos a poner En cada uno De los eventos Uno más J Partido de M ¿Verdad? Aquí lo que Lo que se hizo Es poder hacer La interacción De cada uno De ellos ¿Verdad? ¿Cómo se dio Esta situación? ¿Verdad? Yo la dejé acá Y luego la realicé De esta manera Para que ustedes Vean Cómo Cómo está Pero Voy a tratar De De ponerla Como el cabezado Aquí de la fórmula Para que Quede bien En la interpretación E ir de la mano Con Con el problema Este Para que No nos perdamos Porque a veces Con un Parpadeo Queremos Resulta Esto es muy Delictese Que no Entendí Tal parte Puede ser Que sí Porque Aquí no En el En que Nos desconcentramos Podríamos De esta manera Y Entonces Vamos a A pegar La información Y para poder Realizar Los 80 mil Va a ser El Capital Capital inicial Vamos a Tener aquí Ya expresado De esta manera Luego Vamos al Primer evento Que es 18% Con Capitalización Trimestral ¿Verdad? Entonces Le voy a dar Doble equipo Para que vean Cómo lo hacemos Parte por parte Entonces Pongo el signo Igual 1 más 0.18 Dividido 4 Con exponente 8 ¿De dónde sale El 8? De multiplicar M por M Y si aquí Dice que M es igual A Y M va a ser Igual a 4 ¿Verdad? Voy a Voy a Ponerlo acá Para que Entonces Ya tenemos Ya tenemos La primera La primera Parte de la Fórmula ¿Verdad? Que es Cuando cambia La primera Capitalización Nos vamos a Ir a la segunda A la segunda Capitalización Aunque Para que me quede Bien esto Vamos a Hacerlo así Vamos a Hacerlo De acá Entonces Vamos a Tener que Esta primera Hasta acá Es la primera Que desarrollamos Vamos a Ir a la segunda Cuando la Capitalización Es Cuatrimestral ¿Verdad? Entonces Le doy Doble clic Y me queda Uno más 0.18 Digo 3 Con el exponente 1.8 6 ¿De dónde sale El exponente De multiplicar N Que es 2 Por N Que es 3 Y ya tengo Y ya tengo mi Segundo Mi segundo El exponente De la forma Luego nos vamos Al último A este último Que está aquí Y vamos a Hacer lo mismo ¿Verdad? Vamos a Sustituir Igual a 1 más 0.18 Dividido 2 Porque es en Estral Con el exponente 4 Y en el tercero Dice N2 Y N2 Entonces M por N De lo 4 Esta parte Que yo considero Que es uno De los ejercicios Que No van a faltar En el día Del examen ¿Verdad? Porque son Los Los otros Llamamos Los casos Especiales Al final O sea Por tal Esto de aquí Nos quede De esta manera Al final Tenemos Un valor Total De 227 1804 ¿De dónde sale esto? Mire Le voy a dar Doble clip Para que miren Cómo lo Cómo lo hicimos Aquí ¿Verdad? A la hora De multiplicar Estos 80.000 ¿Verdad? Vamos a ponerlo Aquí abajo Sino igual Voy a poner 80.000 Por El primero Que es El mestral Voy a multiplicar El segundo Que es Cuatro Mestral Y el último Que es El mestral Aquí ya tengo Valor Y ya tengo El componente De la fórmula Para que esto Me quede A mí Con un valor De Los 227.000 227.000 ¿Qué es El valor Que logró Acumular Y ahora La pregunta Es Si yo Tengo Lo acumulado En esos Seis años ¿Verdad? Y el valor De la Marquinaria Es de 215.000 Entonces le voy A restar Lo El valor Ahorrado O el valor Acumulado Y al restarlo Me da 12.804.08 Que es lo que sobra Perdón Ahora Veamos Que pasa Si este es Un problema De examen Y ustedes Lo grabaron Y ustedes Mandaron la evidencia Que cuando yo Lo abro Cuando miro Su archivo ¿Verdad? Me doy cuenta Que se equivocó Y en la primera Lo hizo bien Pero en la segunda Volvió a poner Cuatro ¿Verdad? Puso cuatro Y en la tercera Si puso bien Semestral Dos Entonces Este problema Vale Seis puntos Vale Dos Cuatro Seis Pero usted Tuvo una mala Entonces Yo califico Las dos No califico El resultado ¿Sí? No voy a calificar El resultado Este Aunque aquí Hay dos respuestas Está este Y esto El resultado De lo ahorrado Y le sobra O le falta Entonces aquí Es donde nosotros Va a la parte De nuestra calificación ¿Verdad? Y digo Bueno Mi estudiante Hizo dos problemas Buenos Y uno malo Tiene cuatro puntos Pero si yo me fuera El resultado final Que es este Y el Número dos Estaba malo Entonces yo le voy A poner malo Y le quito Y le quito Seis puntos Es decir Si yo me fuera Para calificar Resultados Por eso No se puede No se puede Calificar Resultados En Cuando ustedes Mandan la evidencia Porque yo tengo Que revisar El procedimiento Y si usted Uno no lo hizo bien No lo voy a castigar Con Con que tal Esos dos puntos ¿Verdad? O los cuatro Los seis Perdón Y lo beneficiaron Porque usted Tiene Esta buena Y esta buena Tiene cuatro puntos Pero que pasa Si tiene dos malas Entonces solo tiene dos puntos ¿Verdad? Porque lógicamente Como esta no es una De respuestas simultáneas Porque Aquí es una respuesta Definitiva ¿Verdad? La respuesta correcta Es La pregunta es ¿Sobra o falta Doce mil? Ah bueno El estudiante No lo hizo bien No puso doce mil Puso quince mil Por ejemplo O le faltan doce mil Entonces Esta respuesta Que no es una respuesta De De respuesta Múltiple Es una respuesta Individual Por cada ejercicio Y así es como Nosotros tenemos que ver Cada uno De los problemas Y lógicamente Los incitamos Para que vuelvan Y repitan Los ejercicios Que hacemos Porque Es una base Fundamental ¿Verdad? Entonces me quedo En este problema Por si hay alguien Que desee Una Explicación Aclaración Tal vez O alguna duda ¿Verdad? Pero yo ya fui claro En decir Miren Esto es uno De los ejercicios Que ponen a veces En el examen Y nosotros Nos corresponde Ser conscientes A la hora De la Calificación ¿Verdad? Bien Preguntan Licenciada Sí Por ahí No me aparecen Manos levantadas Jóvenes Si alguien Tiene duda Que habilite Su micrófono Por favor Y si no Pues Continúo Ok Seguimos entonces Con esta parte Y haciendo Énfasis En que En esta forma De Trabajar En Excel Es una de las Mejores Formas Excelentes Podemos hacer Así es que Yo les Insto a que Se pasen Sus ejercicios Tienen material De apoyo Tienen Conocelo En el caso Del examen Todavía estamos Prendientes ¿Verdad? Porque yo había pensado Todavía dije Bueno El día miércoles Le voy a dar unos Treinta minutos Para hacer unos ejercicios De repaso Mantengo Esa misma Posición Si es que El examen Sigue Sigue Tico Para el día Primero De septiembre Entonces Estamos ahorita En esta otra parte El estudiante Tiene que ir ahí También Haciendo su propio Archivo Para poder Para poder Salir adelante Con su Con su curso ¿Puedo ir al siguiente Deciso? Si me ayuda Si con gusto Establecer El valor Proyectado Que dentro De seis Años Tendrá Un bien Cuyo Precio Actualmente Es de Trece Mil Quinientos Si se Espera Que la Tasa De inflación Aumente Cada dos Años En un Veinticinco Por ciento Con respecto Al año Anterior La tasa Actual De inflación Es del Ocho Por ciento Anual Hay que tener cuidado Con a veces Cómo Cómo Se interpreta Esta Información De decir En qué Porcentaje Aumenta Y hay que Tener mucho cuidado Porque Tenemos Que Interpretar Adecuadamente Cómo Vamos A realizar Difícil Porque Aquí Tan Un porcentaje De aumento Pero Con base A la A la Experiencia Que tengo Esto A veces En la parte De explicación Por decir Les digo Redacción Ponen Algún Los estudiantes Le llaman Cascalita Pero no A veces Lo que pasa Es que Les ponen Un cierto Lenguaje Especial Ahora veamos Qué Con qué Qué es lo que Quiero O pretendo Yo Con esto Porque Aquí dice Que Hay una Proyección ¿Verdad? Que se hace Para que En los Años Se pueda Realizar En este caso Manuel Proyectado A nivel De Estado O puedo Citar Con mucha Propiedad El Banco De Guatemala Utiliza Estos Sistemas De Problemas Proyectados O Tazas Tazas De interés Proyectados Y También Tenemos Uno Que se Llama Memoria De Labores Que hace Para Cada Cinco Años En Algún Momento Y Les digo Para Todos Tanto Para Para La Carrera De Auditoría Para La Administración Y Economía Pues Si tienen Alguna Oportunidad Ahora Como todo Es Virtual ¿Verdad? Pueden Bajar Una Memoria De Labores Solo Lo Recomiendo Porque En Adelante Ustedes Van Si van Para Auditoría Van A Tener Un Análisis Financiero Si van Para Administración Exactamente Lo Mimo Tienen Que Hacer Análisis Financiero ¿Verdad? Y Es Más Tienen Que Resultar Casos Especiales De Proyecciones ¿Verdad? Y Para Los Economistas Pues Que No Decir ¿Verdad? Tienen Que Hacer Proyectos Cinco Años Con Una Taza Interna De Retorno Con Todas Las Tazas Que Para Ustedes Ahorita No Es Común O Que Lo Manejen Pero Para Todos En General Vamos A Usar Lo Que Llamas La TIR Van Que Son Tazas De Interés Que Conformados En Tus Cursos Van Adquiriendo Experiencia Y Esa Una Experiencia Tiene Que Sería En Tu Vida Futuro Pues Esta Semana Que Pasó Estudio En Un Curso En El Cual Uno De Los Asesores Internacional Fue Esto Nos Hablaba Acerca De El Mundo Cambiante Acer Del Sistema Financiero Ha Cambiado Tanto Que Ahora Nos En Internet Muchos Cursos Relacionados Con Capacitaciones Empresariales Cambiando La Mentalidad De Muchas Personas También Acerca De Cómo Tomar Es Increíble Que La Pandemia Hasta El COVID-19 Participa En Un Sistema Económico Hablemos Del Sistema Latino Mexicano Es El Que Le Interesa El Banco Mundial Aunque Existe El Otro Mundo Para decirlo Así El Mundo Financiero De Los Países Más Poderosos Del Mundo Que Integra El G5 Entonces Esta Parte Tan Importante Sirve Verdad Porque Como Les Repito Hasta La Pandemia Ha Venido A Participar En El Sistema Económico De Un País Que Pasó Con Digamos Cien o Doscientos Mil Personas Que Murieron O Han Muerto Desde 2019 Hasta El No Cómo Se Va A Generar O Regenerar Esta Población Que Falleció Con La Nueva Población Que Viene Pero Como Todo Lleva Un Ciclo Así Como Ustedes Hoy Dentro De Cinco Anos Ustedes Ya Como Funcionados Van decir Cómo Nos Afectó La Pandemia Porque Hasta Tenemos Que Cambiar El Modo Estudio Y Ahora Ustedes Incluso Desde Su Casa Pueden Hacer Como Se Dice En Línea Como Muchas Empresas Lo Tuvieron Que Hacer Recuerdo De Una Empresa Que Me Dicía Fíjense Que Nosotros Trabajamos En Teletrabajo Le Llevo Mi Trabajo A La Casa Lo Llevo Allá Y Lo Mando A La Oficina Y Solo Voy Una Vez O Dos Vez Al Mes A Unas reuniones Y Bueno Eso Va Eso Va Pasar En El Futuro Nuestra Oficina Tiene Que Estar En Casa Y En Casa Vamos A Prober Una Serie De Problemas Ahora Entonces Con Esa Pequeña Apertura Hacia Hacia El Nuevo El Nuevo Mundo Que Es Este De Estar Ahora En Línea Veamos Entonces Este Ejercicio Vamos A Tener Un Valor Proyectado Durante Seis Años Y Cuidado Actualmente Desde Hoy Dice Vale 3.500 El Valor Hoy Es Principal Y Se Espera Que La Tasa De Inflación Aumente Cada Dos Años El 25 Por Ciento Bueno El Banco De Guatemala Dice Nosotros Esperamos Que El PIL Es El Producto Interno Bruto Pues Vaya Aumentando En Todos Los Años Que Tenemos En Cusajera Económica Guatemala Nunca Ha Alcanzado El Proyectado Por El TIP Nunca O sea Se Se Presenta Al Banco Mundial Toda La Situación Que Se Da Pero No Llegamos A La Meta Establecida Por El Banco Guatemala Porque La Tecnología La Superación Los Nuevos Sistemas Económicos Son Incluyentes Para El Desarrollo De Un País Y Por Lo Tanto Cuenta Mucho Cómo Se Desarrolla La Economía De Un País Imagínense Ustedes Cuánto Sabían Ustedes Qué Taza De Desempleo Hay Actualmente Es Una Taza De Desempleo Que El Banco De Guatemala Cuando Lo Proyectó Hace Cinco A Nunca Se Imaginó Que Íbamos A Llegar A Una Taza Tan Alta De Desempleo El Banco Hace Sus Proyecciones Pero No Tenemos Con una Visión Que Todo Está Bien Pero Esta Pandemia Nos Cambió A nosotros El Mundo Porque Cuánta Gente Hay Desempleada Aumentó El Sistema De Progreso Si Aumentó La Canastra De Básica Si Está Aumentando Todos Los Días Actualmente Tiene El Último Reporte Enviado Por El Ministerio De Economía Dice Que Actualmente La Economía De Una Persona Es decir Cuánto Debería De Ganar Para Tener Actualmente Una Escripción Económica Estable Salario Mínimo Debería Seis Mil Ese Debería Ser El Salario Mínimo Actualmente Actualmente También Se En Congreso De La República En Estudio En La Mesa De Finanzas El Nuevo Salario Mínimo Para El 2023 Se Están Ya Trabajando En Proyecciones De Esto Funciona De Esta Manera Cada Cuánto Aumenta O Cuánto Va a Ser Entonces Es El Problema De Examen Podría Decir Que Aumenta En Fíjese Bien Aquí Dicen Un 25% Pero Que Tal Si Le Dicen 2.5 Por Millar Va O O Hay que tener Cuidado Con Las Conversiones En Caso ¿Verdad? Porque Le Dice 2 El 25 Por Millar Y Aquí Estamos Viendo El 25% Por Cada 100 Y Allá Va a Ser 25 Por Cada 1000 Entonces Esas Son Las Partes Que El Sistema Económico Se Se Maneja Ok Pasemos Entonces Al Problema Dice Que El Valor Actual Es De 13.500 Que Capitalización Es Del 8% Porque Así Lo Dice Actualmente Es El 8% Y Luego Dice Que Como Es Anual Hay Solo Una Frecuencia Hay Solo Una Capitalización Ok Y Lo Que Me Estás Preguntando Entonces Que Pasa En Es En Esos Primeros Dos Años Cuanto Voy A Tener Al Final De Esos Dos Años No Nos Vamos Al Segundo Año O Al Segundo Perido Dice Ahora La Tasa Aumenta Dice En Un 10% Pero Como Saque Eso Lo saque De esta Manera Voy a Abrirlo Acá En Donde Dice Que La Base Es 8 Lo Voy a Poner Más Claro Acá El Análisis Este Es Un Análisis Financiero Ok Cuando Yo hago Esta Proyección Dice Bueno Hace Dos Años Tiempo Pero Ahora Aumentó En 25% Entonces Voy a Multiplicar 8 Por 25% Y me va a dar Dos Entonces Tengo Multiplicar 8 Por 25 Me da 2 Y Como La Base Era 8 Más 2 Son 10 Ok La Tasa De Interés Aquí Ahora Es 10 Vamos Para El Tercer Período De Dos Años Dice Que La Tasa Si Aumentaron Un 25% No Vario Entonces Si Yo Tenía 10 De Hace Cuatro Años Porque Entonces Se Va De Dos En Dos ¿Verdad? Ahora Para Estos Últimos Dos Años Que Son Seis También Tengo Que Multiplicarnos Por El 25% Aquí No Aumentó La La El Porcentaje Se Mantuvo En El 25% Por Lo Tanto Acá Me Queda 2.5 Y Si Yo Tenía 10 En Al Final De Esos Dos Años Ahora Tengo 2.5 Más Se Los Tengo Que Subir Para Tener 12.5 La Tasa De Interés Y Aquí Hemos Visto Un Ejercicio Típico ¿Verdad? De Tazas De Inflación Y Repito El Estudio El Último Estudio Realizado Por Porque Es Este En Un Centro De Estudio También De La De La Diaco ¿Verdad? Y Del Ministerio De Economía Es Que ¿Por qué Interviene La Diaco? Porque La Diaco Es la Dirección Que Se Encarga De La Remisión De O Las Denuncias Que Realice Una Persona En Contra De Una Empresa Que Esté Aumentando Precios Como Pasó Con La Basolina Se Recuerdan Ustedes Que Cuando El Gobierno Dispuso Eh Subsidiar Los Combustibles Gastropano Resultó Ahí Que Muchas Gasolineras Tenían Existencias Tenían Inventarios Pero Cuando Llega El Problema De La Guerra De Ucrania Y Que Les Afecta Entonces Se Dieron A A Nivel De Precio Internacional ¿Verdad? Ver El Precio Del Petróleo Sin embargo Habían Inventarios Entonces El Gobierno Acá Ya Impuso Una Sanción Millonaria Por Estar Vendiendo Productos A Un Precio Superior Pero ¿Qué Es lo Que Hacen En Este Caso Los Grandes Importadores De Los Petroleros ¿Verdad? Lo Que Hacen Es Bueno Hoy Voy A Recuperar Lo Que Mañana Voy A Gastar Entonces Yo Compré A un Precio 10 Y Hoy Yo Lo Voy A Vender Al Precio 20 Queriendo Ganar El 50% Y Por Eso La Viaco Intervino A El Ministerio De Comunidad Igual Que El Ministerio De Energía Y Minas Para Ir A Ver A Todas Las Tazas Mineras Los Precios De Los Compustibles Si Ustedes Ven Hace Poquito Que Están Estáticos ¿Verdad? Ya Tienen Creo Que Vamos Para Dos Semanas De Mantener El Precio Pero También La Desplomada Antes De La Guerra De Ucrania Llegó A Valer 14 Que Sales El Combustible Regular De 13 Y 14 ¿Verdad? Entonces El 14 Estaba Superior 13 La Regular Esto Realmente Les Afectaba Porque Se Desplomó El Precio Del Barril Del Petróleo Pero Cuando Pasa La La Guerra Aumenta Y Se Va Y Se Dispara Hasta El 200 Por Cien Entonces Empezaron A Escalar Hasta Llegar A 41 Que Sale La Gasolina Entonces ¿Por qué Tenemos Que Mencionar Esto? Porque Estamos En Este Sistema Financiero Estamos Aprendiendo Hacia El Futuro Al Futuro De Ustedes El Cual Tienen Que Llegar En La Mentalidad La Ingenialidad O La Superación Que Tenga Cada Quien De Ustedes Este Puso Como La Verdad Que Su Nombre Correcto Es Matemáticas Financieras Ese Es El Nombre Correcto ¿No? Si Lo Ingenial Le Cambio Hacia Marte 3 Pues Ahí Estamos Veamos Entonces Ahora El Componente De La Fórmula La Fórmula Va Ser La Derivada Del Monto Donde Conocemos El Principal Entonces Yo Les Puse Aquí Por Cada Evento Cómo Aumenta La La Tasa De Interés Teniendo Como Base M Que Seguirá Haciendo El Tiempo ¿Verdad? No Va A Variar Y Vamos A Identificar Entonces Que Tenemos El Valor De N Nos Queda Aquí Que N Va A Ser Una Constante De Dos Años Hasta Los Seis Pero Aquí Tenemos La Variable J Es El 8% Como Base Capitalizable Fíjese Bien La Capitalización Es Una Porque Es Anual Y Va A 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 Segundo Dos Años A Tasa En El 10% Y Para Los Últimos Dos Años La Tasa Aumentó A Un 12.5 Aclarando Ya Como Salió La Conversión De La Tasa De Interés Es Más Fácil Interpretar Los Problemas Entonces Ya Sabemos Que Nuestra Fórmula De Dada Del Mundo Es Esto Ahora Voy a Suscribir Los Valores Entonces Yo Digo Que Acá Tengo Los Trece Mil Quinientos Que Es El Valor Actual Vamos A Nuestro Primer Ejercicio Donde Dice Que Es Igual A Uno Más 0.08 Dividido Uno Elevado A Dos ¿Por qué Dos? Porque La Frecuente Es Uno Y M Es Igual A Dos Entonces Dos Por Uno Sigue Siendo Dos Y Me Voy Al Segundo A El Segundo De Dos Años Y O Ya A ver Que La Tasa De Interés Quedó En El 10% Entonces La Fórmula Es Uno Más Cero Punto 10 Dividido Uno Con Exponente Dos Porque Recuerden Que Es M Por N Y M Es Dos M Es Uno Y N Es Dos Sigue Siendo Dos Y Nos Vamos A La Última Que Es Uno Más Cero Punto 125 Dividido Uno Con Exponente Dos Sigue Siendo Siendo Igual ¿Verdad? En Relación A La A La A A A La De la De la Forma Es El Podema Y Cuando Ya Tengo Completo Todo Acá Entonces Procedo Como Les dije Acá Hacer La Multiplicación Crece Por Uno 164 Por Uno 21 Y Por Uno Para Tener Entonces El Total Total Que Son Esos 24 14000 Y Sales Justamente Un Bien Entonces Ahí Tenemos que si yo voy a poner acá voy a multiplicar cada uno de los que no caen al componente de la fórmula al final tenemos los 24.114 ¿verdad? y aquí hemos visto ahora nuestro problema es donde la tasa de interés aumenta en un porcentaje y como escrito para mí son de los problemas que son típicos en un examen hoy que se trata de casos especiales si hay alguna pregunta vamos licenciada por ahí si, fíjate que no me parece ahorita Luis Manuel López levantó la mano por favor habilita su micrófono y exponga su duda licenciada no sé si no escuché bien pero ¿de dónde sacó el 10% y el 12.5%? bueno vamos a, eso es lo importante como les digo yo ¿verdad? las explicaciones es interesante que tomamos que tomamos atención ahorita se lo proyecto acá la base es 8% ¿verdad? y el aumento de la tasa de interés es el 25% entonces se multiplica 8 por 25 le va a dar 2 luego se va a ir a la siguiente igual va a multiplicar la última tasa ya con el aumento es 8 más 2 10 y ese 10 lo va a multiplicar por el aumento de esos otros dos años en el 25% repito aquí se mantuvo estable el aumento de la inflación no varió y por último me queda que este 2 para aplicárselo al último que tenía que era 10 10 más 2.5 me dio 12 y así nos queda como como lo puede apreciar aquí en el cuadro ¿verdad? cómo nos quedaría en relación a la a la aplicación de la fórmula completa ¿verdad? porque entonces que este es la fórmula base estas son las fórmulas que nosotros las vamos a poner como complementarias por cada evento ¿verdad? que se puede hacer uno por uno si se puede me parece que el tema nuestro dice interés compuesto es una progresión geométrica entonces yo tendría que multiplicar 13.000 por este primer evento el resultado de este por este y el resultado de este por este ¿verdad? ¿qué significa hacer más cosas? o sea perder más tiempo y complicarnos más cuando la cosa es más sencilla aplicando estos estos procedimientos al reviario ¿verdad? o lo que se conoce como un atajo acelerado a un resultado más fácil no sé si quedó clara de dónde salieron esas tasas de interés por eso dije yo miren los voy a marcar acá con naranja para que se vea el comportamiento sí, gracias aprovechando la pregunta del compañero también ¿verdad? que nos hizo en relación a muchas veces ustedes van a estar frente a un examen pero desafortunadamente como queda cuestión de Chapulín Colorado ¿quién podrá defenderlos? ustedes entonces ustedes van a tener que defenderse hacia los problemas ahora bien una explicación así resumida pudiera ser que en el examen decía a ustedes que pues aumentó la tasa de interés tal vez en un sentido fíjese bien en un 10 o en un porcentaje de la base ¿verdad? como está acá en la tasa por cada dos años del 25% entonces aquí puede ser que le cambie y le diga es cuestión de redacción es cuestión de entender como yo dije el último día de clases como la la parte específica en la que usted dio un curso que se llama lógica y esto se llama lógica matemática ¿sí? entonces pasamos a no nos va a dar tiempo a este problema que es igual y debería hacerlo despacio ¿verdad? no nos quedan medias solo nos quedan ocho minutos y creo que no nos daría tiempo solo vamos a ver si no hay alguna otra pregunta estamos a este ¿me preguntes? entonces decimos que no haya tiempo en fíjese que no me aparecen manos levantadas y en y en los mensajitos tampoco bueno entonces amen la campaña ahora veamos este último ejercicio sí con gusto hace cuatro años y medio se depositaron cinco mil quechales la tasa que ofrecieron cada año y medio fueron del veinte por ciento capitalización trimestral veinticinco por ciento capitalización semestral y veintiún por ciento con capital capitalización cada cuatro meses respectivamente establecer el valor que retiró el día de hoy que canceló su cuenta bueno entonces aquí recuerden que tenemos un problema ¿verdad? que es similar al anterior pero la situación acá es que las tasas que se ofrecieron aquí nuestro tema se llama cuando la plaza cambia ¿verdad? cuando la tasa de interés cambia en el plazo igual hacemos lo mismo que hemos venido trabajando con la negociación anterior para poder entender este problema y e indicar acá que vamos a hacer tal y como lo estamos haciendo ahorita cinco mil que es el valor actual ¿verdad? hace cuatro años se depositaron cinco mil las tasas ofrecidas son acuérdense que el regresar atrás ¿verdad? es llegar al valor futuro entonces aquí tenemos que si con el que depositamos en los primeros 1.5 años la tasa del 20% para y nuestro alimento para el segundo año pero bueno para el año y medio siguiente la tasa aumentó ¿verdad? en el 25% ya lo tengo no creo que por qué sacarlo y con una frecuencia semestral y por último los últimos 1.5 de años año y medio la tasa fue del 21% y la fiscalización fue bastante semestral entonces como ven ustedes esta parte aquí es donde cambió ¿verdad? cambio de tasa y nos vamos a agradecer entonces el ejercicio la fórmula sigue siendo la fórmula del monto ¿verdad? derivada del monto para encontrar ese valor que tuvimos al retirar el dinero y acá tenemos que 1.5 años la tasa fue el 20% por capitalización semestral aquí aumentó a 25% por capitalización semestral y la última al 21% por capitalización por capitalización entonces sustituimos siempre nuestros mismos valores que teníamos aquí el valor depositado hace 4 años con una tasa de interés a 1 más 20% dividido por 4 con el poner que 6 porque tienen 4 por 1.5 4 por 1.5 me da 6 para el siguiente tengo 1 más 20 ¿verdad? para perdón ¿qué? 5% 25% dice y por capitalización semestral elevado a a 3 ¿por qué? porque es 1.5 por y esto va m2 y 2 por y 2 por 1.5 me da 3 ¿sí? y la última ya que es 21 por capitalización cuatrimestral en donde estamos 3 por 1.5 me da 4.5 a la hora de componer nuestra fórmula acá voy a ampliar más para que nos quede más que vea mejor entonces tenemos acá los 5.000 vamos a hacer la primera operación 1 más 20 dividido por 100 dividido 4 con exponente 6 luego me va a dar el segundo 1 más 25% dividido 2 con exponente 3 y la última que es 1 más 21% dividido 3 con exponente 4.5 entonces ya tengo en cada en cada pedido como mi pedido el componente de la fórmula de la fórmula de la fórmula al final que tengo que hacer multiplicarlo por todos así como está acá entonces aquí le doy un doble clic para sacar mi respuesta y digo 5.000 por 5.000 por 1.34 por 1.42 y por 13.85 al final mi respuesta va a ser 12.935 y para ti recordar terminé tres minutos antes en la cual podemos resolver algunas dudas que tengan por ahí pero para nosotros lo más importante es que usted vaya mentalizando qué son los casos especiales ¿no hay? No licenciado no hay manos levantadas ni ni mensajitos por este medio muy bien entonces para terminar aprovechando los dos minutos que tenemos ¿verdad? pueden anotarlo ahí en su folleto que tienen a la mano ¿verdad? desde que empezamos estos casos especiales derivados del mundo son casos especiales como ustedes ven ya vivimos la primera parte donde hay cambio de frecuencia ahora tenemos cambio de periodo y cambio de cada periodo que tenemos cambió la tasa entonces nuestro tema hoy dice cuando dentro del plazo cambia la tasa de interés bueno esperemos esperemos el día miércoles todo va bien y seguir luchando ¿verdad? para seguir superando buenas noches buenas noches buenas noches ¿verdad? 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 Gracias.